Papi, ¿qué tal el bebito? ¿Es bonito? Este, ya voy a... No, me estoy grabando a mí. Ahorita me toca a mí ir allá. Le voy a preguntar a mí qué tal está. Esto va a entrar para la posteridad. Bebito, este es el segundo día que ha nacido y nos has hecho sufrir un montón. ¿Ya? Pero te queremos bastante. Ahí está tu abuelo. Habla más del... Como lo ha visto en ecografía, así va a salir. Sí. No, ahí está mi tía. Ahí está la lluvista, no sé si se notará. Está ahí el puesto con la camisa rayada. Ajá, la lluvista con la camisa rayada. Están que toman algo. Están que brindan. Y yo no estoy ahí. Eso es lo que me arrabea. Yo tengo que el híbrido y así me está aquí comenta que como. Ahí está la lluvista, por fin lo había hace tres días. Se sentó. Se sentó, bueno. Se sentó también. Bueno, yo tengo que entrar como sea acá. Claro. Pues listo. A ver, una, dos. Así que te engaño el híbrido. Estoy nervioso. Voy a conocer a mi sobrino. Hola a todos. Y vamos a... Estoy nervioso. Vamos a ver si encuentro el cuarto. Ajá. Estamos llegando. Estamos llegando. Esta es la habitación. Me acuerdo como pop. Creo que estamos llegando. Y allí está. Y allí está un bebé y la bebé más linda del mundo. ¿Cómo estás? ¡Bemíto! no por fin no lo parece porque así es no hemos podido eso ha salido igual que su mamá no me se colgaba en broma ¿cómo estás? ya tu papá ya trajo esto se arañaba la cara por acá yo traje esto que más? y para el bebito y para el bebito traje esto es igual que su padre mal encarado que lindo lo pararías pero ¿quieres cargarlo? si me permites pero llora ¿ llora? si, mi mamá la tenía así la tenía así ¿ llora? yo sí tengo bebito ¿cómo estás? bienvenido yo soy el tío Biyu qué lindo ¿cómo estás? un bebé un bebé un bebé un bebé un bebé un bebé